Y si hablamos de las fallas del Capicasal, tenemos que hablar esta semana, por supuesto, de las fallas que componen las diferentes juntas locales. En este caso, no nos desplazamos más allá de cinco minutos de la propia ciudad para irnos hasta la localidad de Benetuser. Benetuser tiene fallas y Benetuser tiene a dos magníficas falleras mayores 2014. Las tenemos esta noche con nosotros junto al concejal de fiestas, José Vicente Vidal. Muy buenas noches. Bueno, José Vicente, de nuevo aquí en esta casa, ¿cómo estamos? Bien, la verdad es que muy bien. Ya me empiezo a acostumbrar a venir. De nuevo, y que sean por muchos años, ¿no? Exactamente, sean muchos años. Que vienes acompañado en este caso de dos magníficas falleras mayores que tiene este año Benetuser. Sí, aquí con Arancha y con Alba, las nuevas falleras mayores. Arancha Morales, fallera mayor 2014. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué comisión? De Literato Azorín, maestra Rosario Hiroín. Y Alba Gómez, fallera mayor infantil. Buenas noches. ¿De la falla? Plaza de Lepanto de Benetuser. De Benetuser. Sí. Bueno, en vuestra comisión me imagino que contentos. Sí, están contentísimos. Bueno, seis comisiones son las que componen esta junta local, ¿no, presidente? Sí, seis comisiones. Seis fallas. ¿Una localidad muy fallera o no fallera? Sí, mucho. ¿Muy fallera? Sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Hay los niños cómo se portan? Muy bien. Muy bien. Bueno, el pasado sábado, mejor dicho, el pasado sábado tuvimos la presentación de los trajes oficiales que vais a lucir el próximo sábado, el 14 de diciembre. ¿Qué tal esos trajes? Pues muy bien, muy bonitos. Y gracias a los colaboradores y a Bichus Indumentaria Valenciana han quedado preciosos. Unos trajes que tenéis el honor de lucir nuevamente después de unos años donde las falleras mayores tenían que ellas mismas adquirir de su bolsillo adquirir esos trajes. En este caso tenéis el honor de por lo menos tener dos trajes oficiales. La corte no, pero vosotras por lo menos vais a ir guapas, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, ¿cuántas componentes de la corte de honor tenéis? Cinco. Cinco. ¿Y cómo se portan? Muy bien. O sea que tenéis una componente de corte de cada falla. Sí. ¿Cuáles son las fallas de Bichus Indumentaria? Vamos a nombrar a todas para que no se enfaden. Juventud, Plaza de Lepanto, Navarro Soler, Literato, Maestra Rosario Iroil y Racholar y La Estación. ¿Se nos ha olvidado alguna? No. ¿No? ¿Tenemos todas? Sí. Muy bien. Bueno, ¿y qué tal el concejal? ¿Cómo se porta con vosotras? Muy bien. ¿Sí? Sí. Siempre está atentos a nosotras para que vayamos bien, guapos. Bueno, una junta local que además es muy activa, ¿no? Pues la verdad es que sí, somos muy activos. Porque además intentamos ir a todas las demás juntas que podamos, a menos que tengamos algún acto dentro de lo que es dentro del pueblo. Pero si podemos, vamos a todos los actos. O sea, ¿me quieres decir que el día de vuestra exaltación irán muchas juntas locales a Yabe Netuser? Pues todas las que puedan están invitadas a que vengan con nosotras ese día. Bueno, y me habéis hablado del traje, pero muy por encima. ¿Cómo son esos trajes? ¿Bonitos? ¿No bonitos? Sí, son muy bonitos. Colores, colores, ¿cómo son? Ahora ya hablo por decir. Porque la faena mayor de Valencia no me quiere decir el color antes de su exaltación, pero vosotras ya lo habéis presentado en sociedad y ahora ya se lo hacen. Nosotras como lo hemos presentado, venga, te lo decimos. Mi color que he elegido es el amarillo. ¿El amarillo? ¿Porque te gusta? Sí, porque me gusta mucho y siempre he querido tener un traje de color amarillo. ¿Y en tu caso? El mío, el rosa. El rosa. Sí, y lo elegí porque como no tengo ninguno rosa de todos los que tengo y quería uno rosa, pues... ¿Cuántos trajes tienes? Muchos. ¿Muchos? Sí. ¿Cuántos son? Muchos. Pues, no lo sé. Cinco. Cinco trajes. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué tal, qué actos más esperáis como falleras mayores de esta localidad? Pues la presentación, que es el próximo 14 de diciembre y la crida. La crida. La crida, que es prácticamente en el mes de marzo. La última semana de febrero. De febrero. Muy bien. ¿Y aparte de esos dos actos? Pues este año tenemos el privilegio de poder ir a la ofrenda de Valencia. Es verdad. Y entonces tenemos muchas ganas de que llegue. El día 17. Sí. ¿Y eso cómo lo ha cogido el concejal de fiestas? Ya yo, por mí, muy bien. La verdad es que llevábamos ya muchas juntas, muchos años pidiendo a la junta de entrar fallera que pudiéramos asistir a la ofrenda. Y parece que al final de este año pues ya podemos ir a asistir. O sea, que asistiréis las dos falleras mayores, el presidente y dos representantes más. Sí, un vicepresidente en este caso y el que llevará al estandarte. Cinco personas por junta local. Bueno, una grata sorpresa, ¿no? Sí, mucho. ¿No lo esperabais cuando llegasteis? No, nosotras no sabíamos nada y cuando nos lo dijeron estábamos súper contentas porque es un privilegio poder ir a la ofrenda de Valencia como falleras mayores de Benetuxer. Muy bien. ¿Y qué más novedades me contáis por esa localidad? ¿Algo nuevo, concejal? Pues, hombre, nuevo en sí, ¿no? Ya tenemos mantenedores para las saltaciones. Sí, pero no se pueden decir. No se pueden decir. Es la semana que viene. Espectáculo preparado, sorpresa, también. Eso está todo preparado, pero claro, no es ni momento ni lugar para decirlo delante de ellos. Ahora que no nos escucha nadie porque aquí en la tele no ve ni nos escucha nadie. Oye, ¿no podemos decir? ¿No pasa nada? No, no, no. ¿No? No, pero sí que hay que hacer modificaciones, por ejemplo, en el tema del día 17, al tener que asistir a Valencia, los actos programados que teníamos nosotros los tendremos que ir cambiando. Claro. Entonces, claro, hasta la semana pasada, como aquí que dice, no se sabía todavía si íbamos o no. Entonces, sí que la programación que teníamos prevista del día 17 hay que hacer modificaciones. Por ejemplo, esa noche nosotros la dedicábamos a la noche de Albaes, que vamos por todas las comisiones, haciéndolas a Albaes. Y en este caso, pues claro, habrá que reestructurar todo el... la fiesta, porque ese día se va a tener que ir a Valencia, está claro. Bueno, ¿se ha notado mucho la crisis en las fallas Benetuxer? Pues sí, como en todos, se ha notado bastante. Más Benetuxer, una localidad muy fallera y muy semanasantera. O sea, celebra muchas fiestas esta localidad. La verdad es que en un kilómetro, que tiene de diámetro más o menos cuadrado esta localidad, porque no tiene mucho más, ¿no? No, no, no llega, no llega. No llega a un kilómetro. No llega. La verdad es que tiene y celebra una de las Semanas Santas, en cuanto a representación, más antiguas que tenemos en nuestra provincia y en nuestra comunidad. Sí, este año, si no me equivoco, es el 62 aniversario. Y aparte, también tenemos la de eso de que vamos a hacer la interdiocesana este año, bueno, en 2014, me refiero. En febrero tenemos la interdiocesana, que también se nos junta con fallas ya encima y la verdad es que bastante faena. Pero es que este año sí que hay suerte, porque de las fallas y la Semana Santa llevan un mes más o menos de descanso, que por lo menos el cuerpo aguanta y descansa. El año pasado se juntó la misma semana y además la gente allí en el pueblo es que digamos que la mayoría de los que salen en Semana Santa son falleros también o son de los moros, los cristianos. Es decir, tú sabes que tiene todas las fiestas, que te puedes imaginar. ¿La fallera mayor es Semana Santera, que se ríe tanto? No, no, no. ¿Y mora? No, de pequeña sí que era mora. ¿Y ahora eres cristiana? No. Muy bien, ¿y la fallera infantil? Tampoco. No, tampoco, muy bien. Bueno, no sé si me tenéis que contar algo más que tenéis previsto en los últimos días que habéis hecho o tenéis previsto en los próximos días. ¿Qué vais a hacer? Pues precisamente la semana que viene, por ejemplo, no, esta semana, esta semana, el sábado iremos a Benaguacil, que es la presentación de la Junta Local Benaguacil, iremos toda la comisión porque además es uno de los pueblos que con más unión hay en todos los aspectos y la semana siguiente, la semana que viene pues ya nuestra presentación ¿Dónde es la exaltación? La exaltación es en el Moli ¿En el Moli y en el Tuxer? ¿A qué hora? A las 7. ¿Invitamos a todo el mundo que vaya? Claro, que esté todo el mundo invitado a que venga a ver el acto de la presentación de las fallas mayores de Moli y en el Tuxer Y ahora en las fallas de mi infantil tienen que hacer una pequeña crida invitar a todos los niños y a toda la gente que vaya a Moli y en el Tuxer en fallas porque creo que se lo merece Pues que están invitados a vivir las fallas del 2014 junto a Arantxa y a mí y a nuestra corte y que tienen todas las puertas de todos los casales abiertas para que pasen a disfrutar Mira qué falla de mi infantil más guapa tiene Moli y en el Tuxer Con tres añitos de edad, ¿no? ¿Estudiantes? El primero de la ESO El primero de la ESO ¿En el colegio allí del Pueblo? Sí ¿Y la falla mayor? Pues que invito No, ¿cuántos años tienes? Ah, 23 23 años ¿Y estudias también? No ¿No estudias? Ahora mismo no Dedicada a las fallas Exacto Muy bien Soy educadora infantil Muy bien, así tienes todo el tiempo del mundo para disfrutar del año Muy bien Bueno, pues que nosotros hemos estado aquí con nuestros amigos de Benetuser Que si el sábado... ¡Gracias! ¡Gracias!